Dormir bien es esencial para mantener una vida sana y prolongada, así lo explica la doctora Cecilia Orellana. Cada vez tenemos mayor edad y somos más longevos, la esperanza de vida se ha prolongado y por lo tanto todas nuestras actividades preventivas de salud tienen que ir a mantener la vida en la mejor condición posible para lograr un bienestar de la persona. El sueño es una función fisiológica indispensable para la vida, tanto de los animales como de las personas. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Esto significa que una persona de 80 años habrá pasado 27 y medio años de su vida durmiendo. Por lo cual esta función es absolutamente indispensable y muy importante. ¿Qué pasa en la longevidad? Es decir, cuando somos adultos mayores. El sueño, igual que se presentan canas y arrugas en la cara, sufre algunos cambios. Por ejemplo, puede estar más fragmentado, es decir, durante la noche puede haber una mayor cantidad de despertares. El tiempo de sueño puede ser un poco más corto en la noche, 6 horas, pero en general lo aconsejable es que sean 7 horas de sueño. Y también lo que sucede es que puede haber enfermedades comórbidas, concomitantes, que provoquen alteración del sueño. Entre otras puede haber el dolor crónico, como en la artrosis, que dificulta mucho el empezar a dormir y el continuar con el sueño. Y también enfermedades propias, como por ejemplo las amnias del sueño. Estos son personas que roncan en la noche y detienen la respiración, lo cual fragmenta el sueño y provoca somnolencia diurna. Asimismo, el insomnio es otra patología muy frecuente en los longevos o adultos mayores y también hay que tratarlos de forma apropiada. Lo más importante es establecer una rutina de sueño, tener luz en la mañana cuando nos despertamos. Esto sirve para organizar nuestro ritmo de ciclo de sueño, que se llama ritmo circadiano. Y por supuesto mantener actividades que nos hagan que nuestra vigilia sea agradable y que tengamos un propósito en la vida. Dormir es fundamental, así que los invitamos a informarse más sobre este tema.